¿Vos te crees que tenés mala suerte? ¡Buenas gracias a todos! Eso es porque no me conocés a mí. Desde que tengo uso de razón, por ejemplo, mis amigos se olvidan de mi cumpleaños. Me pasan cosas que al resto me pueden parecer tontas. Cuando tenía 18 años, gané un concurso y fui una cantante famosa. Fui feliz y por primera vez no tenía mala suerte. ¡No, no, no! ¡Siguiente! ¡Adi Mortimer! ¡No, no, no, no! ¡Adi Mortimer! ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Pero tú decís una cosa, Mortimer? ¿Realmente era necesario venir así de vida? La mala suerte me persigue. ¡Vale, flaca! ¡Vamos de caminar! Una vez más. Pero la mala suerte no me va a perseguir más. Voy a volver a triunfar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.